Me gustaría saber algunas sensaciones que está viviendo en este momento la familia Blanco, ¿no? Último partido del pibe con la camiseta de Central en esta etapa, por lo menos, a ver. Muy emocionado. Mentió 96 partidos con la camiseta que somos hinchas de que nacimos. Y eso es un montón, un montón para él, para nosotros, como familia, todo de Central. Vos fíjate, 40 personas que son todos mis tíos, son todos de Central. No es chamullo, no vende humo, nada. Somos de Central desde que nacimos y lo disfrutamos mucho todo año, lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, por el bien de él, por su futuro, estamos muy contentos que se vaya a España. Esperemos dentro de 10, 12 años estar acá de vuelta. Le voy a preguntar a la hermana ahora. No sé, me gustaría que digas algunas palabras en este momento para justamente tu hermano. No, la verdad que estamos orgullosos de él. Lautaro es el menor de nosotros, le llevamos diferencia de edad. Y la verdad que nos enseña día a día lo que es ser responsable, perseverante, es buena persona, buen hermano, buen hijo. La verdad que estamos orgullosos, no solamente como jugador, sino de la persona que es él. Y bueno, disfrutar esto no tiene explicación. Creo que mi viejo desde el cielo debe estar feliz que él haya llegado a poder cumplir todos los sueños que cumplió acá. Haber jugado tantos partidos y haber demostrado que la sienta la camiseta realmente. En este momento de emocionar a la mamá, no le puedo preguntar nada en particular, simplemente que diga lo que quiera de este momento. Estoy muy orgulloso de él. Sé que su papá también lo estaría, porque él fue el que lo llevó a todos lados. Estoy muy orgulloso, hijo. Muy orgulloso. Bueno, se nota que una familia demasiado unida por lo que se ve, ¿no? Y están todos realmente muy emocionados en este momento. Sí, la verdad que es una emoción linda, de alegría. Hoy le toca despedirse al Audi y esperemos que haga una linda carrera, una buena carrera. Que siga por el camino que viene, que viene en ascendente y nada. Como nosotros le dijimos, tiene que volver, tiene que volver. No le queremos meter presión, pero aparte somos hinchas del club, así que seguramente, ojalá haya una segunda etapa. Después hay muchas cosas que se tienen que dar. Pero la verdad que es muy orgulloso y nada, felicitarlo, como decíamos nosotros. Por ahí somos la familia, pero toda la gente que habla de él, la gente que está día a día en el club. Te habla maravilla del Audi, de lo buena persona que es, de los perfil bajos y que se ganó todo lo que se ganó, todos los partidos, todo el reconocimiento de la gente. Y últimamente la cita de capitán se lo ganó desde el respeto y con las ganas que le mete día a día.